¿Sabes qué? Yo creo que en mi generación estaba todavía más penado ser ocioso. ¿Más penado ser ocioso? Sí. ¿Por qué? Porque no había... Si no estabas afuera jugando con tus amigos y estabas en la casa, te iban a poner a hacer algo de la casa. Tenías que hacer algo, ¿me entiendes? Entonces puede ser que estés afuera de ocioso, pero ahorita ya estar afuera jugando ya no es considerado ocioso, ya es como esparcimiento, ¿no? O sea, ya no estás ocioso jugando fútbol con tus amigos, ya ni siquiera pasa eso. Pero creo yo que hasta tú te detienes un poquito, digo, uno como una persona de una generación diferente, te detienes un poquito a la hora de ser ocioso. No estoy diciendo que no lo seas, soy totalmente ocioso, pero creo yo que sí lo invierto en cosas que me gustan. Luego no me da tiempo, luego no me da tiempo ni siquiera de ser ocioso. Luego estoy haciendo un buen de cosas y yo quisiera hacer más. Yo quisiera tener todo un día para jugar Tears of the Kingdom, güey. Y para mí eso es ser ocioso y para mi familia eso es ser ocioso, porque eso no les reditúa a mi familia en nada, güey. Ni a ti. Ni a mí, o sea, a mí sí. Bueno, económicamente no. No, no, no. O sea, y yo no lo voy a usar en nada, si me explico. O sea, yo no voy a hacer un podcast de Zelda, güey. Yo no voy a hacer un podcast de... Ajá, un stream de Zelda. No, o sea, podría, si me explico, pero no tengo ni siquiera el canal, ni las ganas, ni la experiencia. Aparte hay, antes que yo, o sea, hay mil güeyes que le saben más y que ya lo hicieron, que lo hicieron al día siguiente de que salió el juego. Entonces, para mí eso es un momento de ocio que yo quisiera tener, por ejemplo, quisiera tener más. Pero, por ejemplo, ya si estoy viendo una serie que puede considerar muchas personas, estás de ocioso, güey, nada más estás ahí viendo una serie. Para mí no, para mí esa parte sí es un poquito... Estoy retroalimentando. Estoy retroalimentando y estoy echándole bagaje a la cabeza para luego tener una referencia que a lo mejor me va a servir, güey. Yo veo películas todos los días, yo sí estoy investigando, déjenme. Es mi proceso creativo, no lo entendería. No, pero, por ejemplo, yo luego tengo estas referencias que a lo mejor nadie las entiende, pero a lo mejor va a haber un día que alguien las va a entender. Por ejemplo, he visto Seinfeld nueve veces. Muchas veces, ok. Entonces mi esposa me dice, ¿por qué estás viendo otra vez la misma serie, güey? ¿Qué has visto? Digo, es que es mi lugar feliz, güey. No lo entenderías. No lo entenderías. Es mi lugar feliz y me la sé, o sea... Y de repente hago referencias a chistes o diálogos de Seinfeld y todos se quedan así como que... ¿Qué está viendo este güey? Y yo así, chingado. O haces el sonidito. Es que eso está ahí, ¿sí me entiendes? Eso es lo que a veces reproduce solo. Eso ya trascendió, ¿sí me entiendes? O sea, eso ya todo el mundo lo sabe. Pero, por ejemplo, si llega alguien y en lugar de decir Newman, o sea, digo... Ay, este, por ejemplo... Entonces, es como una referencia a Seinfeld. Pero nadie lo va a entender, güey. ¿Sí me entiendes? O sea, nadie. Hubo un plogo, el... ¡Estela! Pues, todos así como que... ¿Qué trajiste, güey? O sea, ¿por qué grita Estela, güey? ¿Sí me entiendes? Y es una referencia dentro de una referencia. Porque esa Seinfeld y esa... Un tranvía llamado Deseo. Con Marlon Brando. ¿Sí me entiendes? Entonces, es una dentro de otra, dentro de otra. Que no sirven de nada. O sea, no sirven de nada, güey. Está demasiado rebuscado. Tienes que pulirlo. O sea, no sirve de nada. Y en el sentido práctico, no te sirve de nada. ¿Sí me entiendes? Pero para mí sí. O sea, para mí es... En algún momento me va a servir, güey. ¿Sí me entiendes? En algún momento me va a servir haber visto Seinfeld nueve veces. Y en haber visto The Office tres veces. O sea, en algún momento... Todo ese tiempo de ocio... Siento que podría llegar a ser redituable... Redituable, perdón. Dentro de lo que hago. Dentro de estar escribiendo. Dentro de estar buscando chistes. Eso de... De volver a ver las películas de los Monty Python. Así sea una referencia viejísima, güey. Pero es un clásico. Y esos güeyes... Exploraron tanto dentro de la comedia. Que... Si los vuelves a ver... O sea, ves de dónde salió... Un chingo de cosas que se están haciendo ahorita. Entonces... Luego está padre eso. O sea, te regresas a cosas que no están de moda. Porque vuelven a estar de moda sin que la gente sepa. Entonces dices... Ah, güey. Hubo alguien que se chutó todo Monty Python. Y le gustó esto. Y de ahí se le ocurrió esto. Entonces... No es que esté justificando mi ociosidad. O tal vez sí. Pero... Yo quisiera tener más momentos de ocio. Yo quisiera tener... Un mediodía completo. Para estarme sentado enfrente de mi torna. De estar sacando los discos. Y poner un disco. Y luego... Voltear el disco. Y ver qué dicen las letras. Y ver la portada. Pero no. O sea... La verdad es que llego y me tengo que poner a escribir. Pues agarro un disco. Lo pongo. Y luego... Ya me pongo a escribir. Y lo estoy escribiendo 15 minutos. Y ya se acabó. Y tengo que levantarme. Entonces... Luego ya es hasta latoso. Y digo... Pues por qué chingos estoy poniendo discos. Mejor pongo Spotify. Y ya no me tengo que levantar. ¿Sí me explico? Sí. O sea... No es ni siquiera práctico. El rollo de los discos. Pero quisiera tener... Un día donde no estuviera haciendo otra cosa. Para nada más estar escuchando... Mis discos. Quisiera tener un día donde... No tuviera... Sueño. Para ver otra vez... Seinfeld. ¿Por qué has visto Seinfeld nueve veces? Me encanta, güey. Me encanta. O sea... ¿Pero por qué? Porque me imagino que cada vez que la ves... O bueno... Al menos cada vez que... Adquieres material... Bueno, material conocimiento, ¿no? Perdón. Un poco a lo mejor más técnico. Tanto de comedia como de guión. Como de fotografía. Como de dirección. No lo sé. Cambia tu percepción en ciertas cosas. O simplemente es... Me apago. Disfruto. Sí. ¿Puedes lograr eso? Es ese... Literal... Ahorita lo dije. Es ese lugar feliz. Ya sé lo que va a pasar. O sea... No me va a hacer... Si me queda claro después de nueve veces. Es imposible que te sorprenda. No me va a sorprender. Pero aún así, güey. Pero aún así... Hay cosas que se me escaparon las ocho veces anteriores. ¿Sí me explico? Ok. Vas descubriendo nuevas cositas. No me las sé de memoria, güey. O sea... Es imposible. O sea... Es imposible que yo tenga que me sé la serie de memoria. Ajá. Hay partes y hay episodios que me sé incluso los diálogos. Como de películas, ¿no? O de películas que vi 20 veces con mis hijos porque era... Papá, vamos a ver Monsters Inc. Y yo... Güey. Le hemos visto 15 veces. Pues digo, te la pongo y la ves. No, es que quiero que la veas conmigo. Entonces me sé diálogos de Monsters Inc. ¿Sí me entiendes? Sí. Y de repente estamos platicando y saco un diálogo de Monsters Inc. Y nadie los entiende porque nadie tiene hijos, güey. Sí. Entonces... Pero me pasa con Seifel que... Vuelvo a un episodio que a lo mejor no le puse tanta atención porque no era tan bueno. No era de los mejores episodios ni de las mejores temporadas. Pero tiene algo y lo vuelvo a ver como si nunca lo hubiera visto, güey. Que a lo mejor es un poco el Alzheimer hablando, pero no pasa nada, güey. Spoiler, güey. Spoiler, güey. Espero que no envejezca mal este episodio. Pero pasa eso, güey. O sea, luego los deja descansar. No lo veo... O sea, no se acaba y la vuelvo a poner, güey. O sea, si me entiendes... La he visto... Y yo creo que exageré con lo de las nueve veces. Digo, pero sí. Sí la he visto fácil, fácil. Completa, completa. O sea, que así conscientemente digo... Episodio uno. Y luego al día siguiente. Episodio dos. O al ratito. Tres. Cuatro. Me voy. Y hasta el episodio final. Fácil te puedo asegurar que sí la he visto unas cuatro veces. Así. De inicio a fin. Completita. Ok. Entonces, mínimo. Mínimo. Y The Office también. The Office la he visto dos veces. Dos veces. Dos veces. La de Estados Unidos, ¿no? Sí, la de Steve Carell. Sí, sí. Y yo sé que... Que... Yo sé cuándo la dejo de ver. O sea, ya nomás se va Steve Carell y ya. O sea... Y ya, sí. O sea, lo demás sin nada más. Y regresa y ya. Y regresa. Y veo el último final de temporada que me encanta y ya. Hay un episodio que nomás me hizo reír de todo ese lapso de tiempo. ¿Cuál? Que es cuando regresa Andy del viaje y pues está cagándola en la empresa, ¿no? Y llega... ¿Cómo se llama? ¿David? El... El de lentes, el jefe. Ajá. David, llega David y le dice, estás caminando en... En Thin Ice. Y le dicen, no te preocupes. Así como Vanilla acá. Como Vanilla Ice. Es que... Y dije, no mames, está bien pendejo ese chiste. Pero es mejor que ha hecho la serie después de que se puede escoger. Sí. No, no, se cayó. Se cayó. Se cayó muy mal. ¿Te acuerdas hasta qué punto llegó a modificarse el personaje de Michael Scott? ¿Para poder ser más ameno? Sí. Sí, o sea, es que de hecho todas... Digo, me pasó, por ejemplo, cuando terminé The Office, la primera vez que vi The Office, que empecé a ver Parks and Recreation. Que es como lo que siguió cuando el equipo terminó de hacer The Office, el mismo equipo de escritores y productores y todo empezaron a hacer Parks and Recreation. Y en la primera temporada de Parks and Recreation, quieren hacer un The Office 2, si me explico. Quieren que la protagonista ahora sea el Michael Scott, pero de parques y... ¿Me entiendes? O sea, ya es una oficina de gobierno, ya no es una oficina de papel. Entonces, y no me gustó, o sea, no me encantó. Dije, ¿por qué? Digo, está bien, está padre la fórmula, porque es lo mismo, es como si fuera documental. Es como igual, ¿no? Son personas reales que están en una situación y querían hacerla tonta. ¿A la personaje? Sí, sí, sí. Todo el primer... A la jefa de la oficina querían hacer otro Michael Scott, ¿no? Que Michael Scott era adorable. Sí, pero antes estaba demasiado radical, ¿no? O sea, sí llega un punto donde se nota que le bajaron... Le bajaron un poquito el ritmo porque estaba muy pesado el humor, ¿no? Sí, sí, sí. No, y yo creo que mucho fue de... No sé qué tanto sería de Gervais, porque no he visto The Office de Gervais. Pero me encanta también lo que hace Ricky Gervais. Pero, te digo, Partition Recreation, la primera temporada quieren hacer otro The Office. Y la segunda temporada es bellísima, güey, porque se alejan totalmente de eso. Como que al final de la primera temporada dijeron, no, es que no es por ahí. Y lo hacen una chava súper alivianada con su carácter y todo, pero nada tonta, güey. O sea, y la primera temporada es así. Eso toma Michael Scott y luego así chistes de que se cae por una ladera, güey. Y así, este, rueda. Y como que todos se burlan de ella y nadie la respeta. Y así como que no, güey. Y la segunda temporada le cambian totalmente y crece, güey. O sea, no crece a nivel de The Office. Ajá. Pero, pero crece. Pero crece independientemente de eso. Exacto. Que es más o menos lo que veníamos hablando ahorita. O sea, justamente las ideas conforme va creciendo el proyecto formalmente se van modificando para bien, ¿no? Que es lo que platicamos al principio de qué tanto escribes para que una idea se pase de tu cabeza a algo visual. Qué tanto cambia y qué tanto la idea ya transformada físicamente transforma la idea en el papel.